Dime, ¿cómo le hiciste para entrar en mí? Porque todo el tiempo yo pienso en ti Se te olvidó que prometiste Tomarme hasta el fin del tiempo En las buenas y en las malas me darías tu calor ¿Cómo explicar? No dejo de pensar en ti En nosotros dos ¿Cómo escapar? De una canción que hable de ti Si eres mi canción I need you baby And if it's quite a bite I need you baby To warm the lonely nights I love you baby But you'll never be alone I'll be with you from dusk to dawn I'll be with you from dusk to dawn Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not Cause the drinks bring back all the memories Of everything we've been through Get up on the floor Dancing all night long Get up on the floor Dancing till the cranka flow Get up on the floor Dancing till the cranka flow Get up on the floor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!